Mirna Serpas es una mujer, madre, amiga y artista que desde hace 30 años se dedica a la disciplina del arte y bordado. Este año realizará su última exposición y planea retirarse de su carrera. Mi nombre es Mirna Serpas y residí 17 años en la ciudad de Guatemala. Fue allí donde conocí a doña Julia de Cabrera, que es como la inventora de esta técnica. Yo estuve con ella muchos años bordando, pero cuando me tenía que regresar para acá, yo le dije a ella que no sabía qué negocio poner. Entonces me dijo ella que yo ya estaba preparada como para venir a las clases, que llegaban muchas personas a comprarles cuadros allá. Y de ahí fue cuando monté mi academia. Ya son 30 años que estoy celebrando y esta es la última exposición que estoy dejando. Serpas se convirtió en la pionera del bordado en El Salvador con un estilo único en cada cuadro elaborado por ella o sus alumnas. La casa de Mirna Serpas pasó de ser un hogar para ella y su familia, a ser una de las academias que imparten clases de este arte con el toque de bordar y pintar con óleo. Cada cuadro tiene un significado y valor muy especial para quien lo crea. Las alumnas de Mirna expresan que el bordado les ha ayudado a superar diversas situaciones a las que se han enfrentado durante su vida. Tengo 22 años de pertenecer a la academia de bordado Mirna Serpas. Me motivó porque a mí siempre me ha gustado bordar. Y una sobrina estaba haciendo unos cuadros bordados bien preciosos y yo llegué a visitarla y lo vi. Y le pregunté que a dónde era que estaba recibiendo clases y ella me trajo. Para mí me ha ayudado bastante asistir el bordado como un hobby. Uno hace amigas aquí. A mí me ha ayudado en duelos. Aquí hemos estado en alegrías, en tristeza. Entonces creo que esto es muy bueno para bajar el estrés, como decía Tinita, para los momentos difíciles que pasan en la vida. Vea de cada quien que son momentos que uno no se puede quitar. Este es un arte precioso. Sí, no a todas les gusta, pero cuando se enamoran de este arte es difícil dejarlo. Hay compañeras como expresaban, dejan un par de años, un par de meses, pero regresan. No solo es bordar, ayuda a eliminar el estrés, la ansiedad, la depresión, la gente que está sola, que han tenido una pérdida, que están en un proceso de divorcio. Todas esas personas acá encuentran o a su mejor amiga encuentran hermana. Aproximadamente cada mujer toma un tiempo de tres meses a un año para elaborar un diseño especial, que las lleva a tomarlo como su pasatiempo favorito. Hay artistas que desde hace 12 años se han dedicado a esta disciplina junto a serpas. A partir del próximo domingo 7 de abril hasta el 30 de abril realizará su última exposición en la Casona Galerías Escalón, siendo un homenaje parte del retiro de Mirna. Pero no todo se acaba. La artista dejará su legado en manos de su hija y nieta, quienes se encargarán de mantener a flote la academia. Para las mujeres y niñas interesadas en aprender a inscribirse en el curso, tiene un valor simbólico de 20 dólares mensuales. La Academia de Arte y Bordado Mirna Serpas y su grupo de las florecitas, te invitamos a ti a que llegues a la Casona de Galerías Escalón, desde el 7 de abril, domingo 7 de abril, al 30, martes 30, donde será la clausura. Te invitamos, no te pierdas esta última exposición que habrá de esta academia. Coga Imágenes de Alexander Montes, informó para Diario El Mundo, Evelyn Alas.